Muchas gracias, no sé si buenos días o buenas tardes, ya estamos. Muchas gracias a la Directora de la Biblioteca Nacional del Ministro de Aguero Romino por la invitación. Bueno, un gusto y un placer estar nuevamente, encontrarnos con ustedes, con nuestros colegas. Como decía, la Biblioteca Provincial de Maestros es de la provincia de Córdoba, coordina toda una red de 16 bibliotecas pedagógicas. Una de las 16 bibliotecas pedagógicas es la Biblioteca Rosalito Vera Peñalosa. Nosotros pertenecemos a la Red Nacional de Bibliotecas Pedagógicas, que coordina la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras. Y porque hablamos también, ¿no?, de este tema de la biblioteca escolar como alfabetizadora para la libertad. Es decir, ¿por qué nosotros hablamos de los libros en diferentes soportes? Y muy interesante la encerrada de Braille. También trabajamos con contextos de encierro en la provincia de Córdoba. Y realmente, yo siempre planteaba, ¿por qué era tan importante el libro? El libro en ciencia, parte papel. Porque yo decía, agiliza los cinco sentidos, ¿no? Para mí es la vista, porque teníamos que leerlo y ahora entramos en crisis con los chicos, porque yo decía que no tenemos que ver el tacto. El oído, en realidad hay un autor que nos está hablando. El olfato, porque los libros tienen olor. Y no hay nada más rico que el libro nuevo, ¿no? Cuando llegan nuestras manos, por eso es tan importante que lleguen libros nuevos a las escuelas y a nuestras bibliotecas. Y el sabor, el sabor de decir, esa, cuando nosotros hacemos una lectura y uno dice, me quedó ese sabor amargo, ese sabor a poco, o el sabor que me llenó. Bueno, para nosotros, alfabetizar desde la biblioteca escolar, nos tenemos que plantear cómo incide esa biblioteca escolar en un resultado académico de los alumnos. Si nosotros nos planteamos desde ahí la biblioteca escolar, seguramente no tenemos que hacer tanto ruido y no tenemos que decir la institución con la otra institución, y que somos dentro de un sistema educativo y que somos dentro de la escuela. Somos el corazón y seguimos siendo el corazón. Que hacemos lectura, y obvio, porque desde la biblioteca se lee, y siempre se lee. Es imposible no entrar a una biblioteca y no buscar lectura. O sea, la biblioteca es el centro de la promoción, la animación y de todas las lecturas. De la investigación, del arte, el teatro, la música, pero ahí tiene que circular. La biblioteca sí o sí es alfabetizadora. Y cuando, en realidad, si nosotros planteamos que muchas veces en la historia de la humanidad las bibliotecas son destruidas, quemadas y todo lo demás, y en realidad no son peligrosas porque se quemaron y se destruyeron empezando ya desde la mexicana. Entonces, ¿es alfabetizadora? ¿Es peligrosa la biblioteca? Sí, y somos peligrosos los bibliotecarios. Sí, por supuesto, somos sumamente peligrosos. Entonces, manejamos información en diferentes soportes, y como decían los chicos, también en Braille. Estamos desde diferentes lugares. Este es un pequeño espacio que les presento a Isabel Peña. Entonces, ellos quisieron hacer un documental, una película, atravesado arte y cine. Isabel, adentro. Bueno, un gusto. En realidad, en nuestra biblioteca se incorpora una docente que había estado en el sistema municipal. Todas las personas que trabajamos en la biblioteca Rosarito Vera Pinarosa, primero hemos transitado el sistema, las aulas, las salas. Se incorpora Julieta Dendi, una docente que había trabajado cine en la escuela, con producciones, con estudiantes, y nos propuso armar en nuestra biblioteca una cineteca. Digamos, tener un área de cineteca. Con algunas producciones propias, con talleres, también para docentes, y también para hacer asesoramiento situado en las multituds. Cuando nos presenta esto, nos pareció bárbaro y dijimos, bueno, vamos con el área de cineteca también en la biblioteca. Y dentro de esta área hay un segmento que se llama Créuticas Maestras, que la idea es visibilizar y democratizar la realidad de las instituciones educativas. Entonces, nos propusimos hacer una película por un documental de las bibliotecas escolares de nuestro sistema educativo municipal. Y en esta película se decide, en algunas instituciones, incorporarse, a hacer todo el registro, que todo eso se hizo el año pasado en plena pandemia. Y, bueno, la gente de las escuelas confió en el trabajo que se les proponía de recratar la realidad de cada institución. Y tuvimos la colaboración para editarla de otro equipo, que también pertenece a la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional, que es el equipo de programación robótica, informática, y con ello pudimos editar la película. También nos planteamos si queríamos hacer solo un documental informativo o si esta película que queríamos hacer para mostrar esta realidad podía editarse, digamos, de otra manera. Y los editores, los realizadores de la película, que fueron Julieta Denti y Pablo Cabral, tomaron una decisión que creemos que fue muy acertada. Y por eso nos parece importante que ustedes puedan compartir y ver la película. porque es simplemente para que compartirlas y que nos dejen pensando o a lo mejor tenemos algunas otras sensaciones. Pero la idea es poder compartir el trabajo. El trabajo que es tan importante en las instituciones educativas y para las comunidades en las que trabajamos. Desde niña jugaba a ser maestra. Ponía unos palos de escoba en el patio y les enseñaba a leer y a escribir. Ella tenía un sueño o un deseo. No sabía la diferencia entre esas dos palabras. Siempre se enredaba con ellas, se confundía. A veces decía una y a veces decía otra. Óyese. Ven a ver. Todo el mar. ¿Qué hay acá? Cuídate. Vos sabés. En esta escuela comenzó a funcionar la biblioteca escolar en esta aula que es la sala de maestro. Ingresamos acá en este espacio pequeño porque está dividido en una parte para la sala de maestro y de acá hacia este otro espacio era la biblioteca. En ese momento teníamos este armario que está acá cerrado con candado. Con la idea de refuncionalizar la biblioteca, de crear un espacio al que es el sueño de todo docente. ¿No es cierto? Que tener un espacio donde los niños puedan asistirse, puedan sentar, puedan disfrutar, puedan explorar, seleccionar los libros de acuerdo al interés de ellos. Es que pensando en ellos dijimos, bueno, vamos a crear el espacio para estos docentes y niños que sueñan con una biblioteca. Por eso es que acá en el espacio de la sala de informática ya tenemos un mueble abierto con otros más que lo acompañan y la idea es que los niños puedan tener acceso a ellos, puedan mirar, puedan disfrutar, puedan elegir, puedan explorar y ya con otro objetivo. El objetivo es que los niños lean por placer. La biblioteca de nuestra institución tiene el nombre de Asamblea de los Pajanos. Este nombre es en honor al doctor Ernesto Moreno Llamero, precisamente el nombre de la institución. Se ha conservado ese nombre más allá de que no tenía un espacio físico determinado antes del año 2017. Pero como esta gestión nueva vino con esta impronta del proyecto alfabetizado de la escuela, entonces eso nos dio como equipo directivo a mi compañera Patricia Costero y yo de refuncionalizar y de volver, de reinaugurar la biblioteca en el espacio de la sala de informática. Para eso se tuvo que invertir en recursos materiales con el aporte también de los 10.000 pesos que nos da la gestión por mes que se ha priorizado para la compra de libros y también para la compra del material para hacer la biblioteca. Los recursos tecnológicos nos llevan a pensar no en biblioteca solamente, sino en medioteca. Allí los alumnos de los distintos grados pueden venir, ver películas o videos cortitos educativos que los docentes utilizan como motivadores o como planteo de situaciones problemáticas para trabajar en los proyectos integrados. Entonces no puede la escuela no tener una biblioteca. Ahora enriquecida con el aporte de esta gestión también en cuanto a los insumos, que son la notebook, 30 notebooks para todos los alumnos, las tablets, que son 10, esa es para unidad pedagógica, primero o segundo grado, y los robots, que también los docentes ya los han comenzado a utilizar con actividades para trabajar distintos contenidos de aprendizaje. ¿Qué significa para mí tener una biblioteca? Tener una biblioteca es un sueño, es hacer realidad un sueño. Y es como el único recurso a través del cual nosotros podemos lograr que nuestros niños se conviertan en lectores. Lectores por placer. Hola, mi nombre es Paula Ayelo, soy del equipo profesional interdisciplinario de las escuelas municipales, de las escuelas primarias municipales. Pertenezco a la Dirección de Fortalecimiento de Socioeducativo. Y bueno, estamos trabajando en diferentes escuelas. En esta escuela hace varios años que intervenimos. Y este año surgió la posibilidad de armar este espacio de promoción de lectores y escrituras, esta biblioteca escolar tan querida, que se llama Asamblea de los Pájaros. A nivel personal es un gran desafío, porque me apasiona la literatura infantil y me parece que es una buena posibilidad de abrir las puertas a la comunidad y a la familia a través de este espacio. Así que bueno, estamos trabajando y empezando como un proceso lindo, que la verdad que da mucho placer y buenas energías. En las señas se han enganchado mucho, los chicos también, el equipo directivo apoya un montón. Así que la verdad me siento muy contenta a nivel personal y profesional de poder estar. Yo también tenía sueños para vos. Soñaba que eras libre, que cantabas y bailabas, que escribías y leías. Leías tan fuerte que tus palos se escapaban por la ventana de la escuela. Te mirabas escondido detrás de un árbol. Sabía que ibas a ser grande y te irías a algún lado, con tus libros, tus tizas y tus palos. Te mirabas escondido detrás de un árbol. A partir de este año empezamos a implementar el proyecto de biblioteca. Bueno, estamos contentos porque era una debilidad de la escuela. Ahora tenemos como todas las posibilidades para planificar concretamente un momento de animación a la lectura que se hace todos los días lunes, todo este año. Este proyecto se enmarcó como en distintas etapas. La primera etapa era hacer todo un inventario de los libros que teníamos. Teníamos también muchos libros donados. Tuvimos la posibilidad de que ICANA nos donó un dinero importante que pudimos hacer una compra. Esa compra tampoco fue al azar, sino que fue guiada por todos los proyectos que estábamos de capacitación en el curso de alfabetización. En el mes de marzo y de abril estuvimos registrando los intereses de los chicos para ver qué les gustaba leer, para que podamos nosotros también comprar libros adecuados a ese deseo. Porque al fin y al cabo el proyecto tiene que ver con incentivar el deseo de leer. Notamos que un docente que le apasiona la lectura y que tiene una relación con la lectura especial, este proyecto florece. En cambio, en otros docentes que tal vez tienen otros intereses, cuesta un poquito más. Pero bueno, es un proyecto que vamos a acompañar a los docentes porque en realidad es una oportunidad que nosotros le ofrecemos a todos los chicos. Nuestros chicos llegan a la sala de cuatro sin tener previamente contacto con los libros, contacto con distintos materiales. Entonces la escuela tiene esa función de abrir ventanas al mundo. Y la literatura ayuda a eso. Para mí este proyecto es muy especial desde lo personal. Mi mamá fue bibliotecaria, hace poquito que se murió y creo que lo más lindo que me dejó en mi vida es el deseo de leer. Y a mí la biblioteca me dio ese espacio de creación, de libertad, de imaginación. Para mí es un placer, leer es placer. Entonces, bueno, lo llevo no solamente desde un lugar profesional, sino también desde un lugar personal. Porque, bueno, lo que uno disfruta lo quiere transmitir. Hola, yo soy Sabrina y tengo 10 años. Yo vengo a estudiar acá en la Escuela Doctor César Romero y a veces vengo a esta biblioteca que tiene muchos libros y que me encanta leer porque tienen muchas historias interesantes. Incluso hay juegos. Entonces, eso es lo bueno. También nos dejan llevar libros de la biblioteca a nuestra escuela. Entonces, o sea, de la biblioteca a nuestra casa. Entonces, cuando tenemos nuestra casa, lo leemos y después de una semana lo traemos. Buenísimo. ¿Te acordás de algunos libros que te hayan gustado que llevaste de la biblioteca? Sí. Recién había devolvido uno que se llama El mundo de los niños, que me gustaba mucho. Se trataba sobre dinosaurios y sobre muchas cosas. Sobre la era humana, de la era mesozoica y esas cosas. La lectura es como un mundo en el que se sumergen y es que es hermoso porque hay un montón de páginas hermosas con historias divertidas y entretenidas. Y bueno, mi propuesta para trabajar con los alumnos de tercer grado con respecto a la lectoescritura es partir siempre desde la biblioteca. Desde esto que a mí, o sea, me apasiona porque soy lectora desde hace muchos años. He trabajado en librerías, en bibliotecas y bueno, siempre rodeada de libros, de cuentos. Y bueno, es lo que intento transmitir en mis clases. Para arrancar, armamos un proyecto de biblioteca áulica donde se hace todo un trabajo previo. Y bueno, a partir de ahí empieza todo el proceso de... Los chicos leen, escriben. Los que no saben leer aún, intentan buscando títulos. Conocemos algunos autores. Y bueno, a partir de eso después también se genera lo que es la conexión con la biblioteca más grande, que es la biblioteca de la escuela, digamos. Y bueno, con respecto a la escritura, después de lo que hemos leído, lo que nos gustó, hacemos un afiche con... ¿Cómo se dice? Recomendados. Entonces ahí también escribimos y ponemos en práctica todo lo que es la escritura. Hola, soy Ciro. Me llamo, mi apellido se llama Ciro Tomás Jiménez. Como yo empecé de segundo grado, sala de cinco, yo fui a... fui a hacer un cómic, porque vi un video que un chico estaba haciendo un cómic y yo empecé a hacer un cómic. Y entonces Fernando lo gustó y fui a la clase de Fernando y hice varios cómics y pasé a primer grado y fue re bien lo que me pasó en primer grado. Y después fui a Fernando de nuevo y me encantó ir. Voy a hacer más cómics y mi mamá se llama... se llama Débora y no sé el apellido todavía. y ella me va a hablar de su apellido y todo. Y vayan a seguir a su Instagram. Ciro, ¿quién es Fernando? Fernando Yurna. Yurna. ¿Qué hace? Hace a su alumno hacer cosas para mostrar. ¿Dibuja? Solo compra cómics para mostrarle a los chicos grandes así dibujando esa parte. ¿Quieres contar algo más de las historietas que haces vos? Las historietas que yo hago son geniales hasta que yo hice un cómic que si querían más y fui a la clase de Fernando y en ese día hice un cómic que me encantó ese era mi favorito y yo voy a hacer más hasta que... voy a hacer el cómic y voy a hacer más y más hasta que uno tenga cinco páginas y uno va a tener seis páginas, siete páginas y otro va a tener diez páginas que me va a contar y voy a hacer como un... como un... que se dice como una película y eso es lo que quise decir. ¿Y de qué se va a tratar eso que quieres hacer? De... yo... pero... un día yo voy a mostrar mis Saiyajines que voy a tener de dibujo y ese cómic todavía no tengo que pensar ¿Qué es un cómic? Un cómic es como un... una película para leer y entonces es para que aprendas a leer y muchas cosas y esto es lo que quise decir. Y fue así un delantal te viste un niño te sonríe un sol se nubla una nube se cae un sollozo un viejo crece aquella niña llora tus manos se mezclan con otras tu mirada se vuelve de todos tus palabras pequeñas son mías pero tus sueños tus sueños son tuyos tus sueños son libres que no te sonríe como un niño te sonríe que no te sonríe te sonríe que no te sonríe te sonríe tu sueño El proyecto Piedre Libre, acá en Portal de Belén, se reformula cada año con propuestas innovadoras. Contamos con una docente facilitadora, que es Claudia Huberti, y una docente de sala, que es Laurita Tomassi, quienes son las que promueven y sensibilizan con proyectos y propuestas que van haciendo a lo largo del año. En el año 2006 se implementan en los jardines maternales el proyecto de Piedre Libre, donde nosotros fuimos parte, uno de los primeros jardines que fue parte de este proyecto. Estaba financiado por Minetti, donde teníamos capacitaciones y, bueno, apoyados por ellos, y también participábamos con este proyecto en las ferias del libro. Y fue pasando los años y yo después quedo en el jardín como facilitadora de este proyecto. Hace 10 años que lo llevo a cabo. Soy docente de sala, estoy en la sala de 4 años, y, bueno, comparto con Claudia el proyecto Piedre Libre, apoyando en lo que va surgiendo. Es un proyecto muy fuerte en el jardín, que tiene varios años y que todos los años lo vamos enriqueciendo con ideas, con aportes de referentes de la literatura regionales y de otros jardines también. Empezamos con animaciones a la lectura, después ya empezamos con hacer siempre la reapertura de nuestro rincón, sensibilizar a los docentes, sensibilizar a los niños, y también una actividad muy fuerte en el jardín es la presencia de las familias bibliotecarias. Colaboran en todo, arreglo de libros, sistema de préstamo, siempre presente. Es algo muy fuerte, donde ellas también tienen jornada de sensibilización con nosotros, y a veces viene gente de serilismo. Otro eje es el eje de articulación con otras instituciones. En un primer momento de la comunidad, y bueno, cada vez como que nos vamos expandiendo más, este año hicimos un encuentro con facilitadoras de otros espacios literarios, con apoyo del Cedilis también, que es un apoyo importante. Nosotros hacemos una actividad muy importante, que es la articulación con las distintas instituciones, porque también trabajamos en red. Entonces, a partir de eso, hacemos una articulación muy fuerte con los jardines, con la ludoteca, biblioteca, saludarte, que es nuestra. En diferentes momentos en nuestro jardín tenemos visitas de narradores importantes, como Rubén López, Soler Rebele. También nos visitó en nuestro jardín, cuando cumplimos 50 años, María Teresa Andrueto. Y bueno, eso para nosotros es enriquecer el alma. Y yo creo que esto, el resultado se ve en los chicos. Chicos que han pasado en la sala de 2, de 3 y de 4. En la sala de 4 es algo que realmente te emociona verlos, cómo se manejan ellos con los libros, con nombres de libros específicamente que te están pidiendo. Y bueno, yo ya estoy por irme. Creo que me queda poco, pero el desafío que yo quiero, y lo voy a lograr con mi compañera, es hacer en nuestro jardín, implementar la Feria de Libros. Me defino que ser facilitadora de este proyecto, para mí es muy importante. Es enriquecerme yo cada día y enriquecerlo a los chicos. Que nuestra meta son los niños. Los niños primero. Y vos ves el resultado de esto. El trabajo de Claudia es imprescindible en este rincón. Si bien en todos los jardines funciona un rincón, tener una facilitadora que pueda establecer estos vínculos, estos lazos con nuestros lugares y con nuestros referentes, es imprescindible para poder ampliarlo, para poder ampliar la mirada nuestra también. Porque las experiencias que ella trae nos enriquecen también a nosotros. Este es mi lugar, es mi lugar de los chicos. Cada día, cada día los quiero más. Cada día esto es algo que entrar acá, a mí todos los días me mueve algo. Desde el pensar que me falta un libro, que tengo que buscar un libro, que tengo que venir con los chicos. Es un lugar, como dice Laura, es mágico. Yo considero, desde la gestión, que no puede pasar un día sin que contemos un cuento, sin que le brindemos esa posibilidad a los chicos de ese momento mágico que nos lleva a escuchar un cuento. Nosotros sostenemos que la literatura para niños y niñas despierta un mundo imaginario. Ellos pueden manifestar sus emociones, sus sentimientos. Posibilita también a desarrollar el pensamiento. Y leer y escuchar leer es un derecho y también trabajamos para eso. Me parece interesante este momento de que hayas venido vos, que hayas elegido el portal. Que siempre les abre la puerta a todos los que quieran venir a conocer, a interiorizarse del trabajo que se hace acá, que es muy rico. Tiene mucho potencial y muchas cosas para mostrar de un largo recorrido de mucha gente que ha pasado por acá y todas han dejado huellas de un trabajo rico para la comunidad y para las familias de acá, de Moldomar. A veces te hablo y estás apurado. A veces me escuchás despacio, otras muy rápido. Siempre estás en la escuela, aunque estés conmigo. Aunque no te tenga todo lo que quiero, admiro tu desvelo por inspirar el vuelo de libertad. Ese que descubriste en las infinitas páginas. Amanecer 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para comenzar con este proyecto tan importante y que tanto necesitábamos Porque hasta el momento solamente funcionaban una que otra biblioteca pequeñita en los grados Nos encontramos con múltiples libros, algunos muy viejos, muy deteriorados, otros nuevos, donados Y empezamos a hacer la selección Con lo que pudimos, con los conocimientos que teníamos, empezamos a formar la pequeña biblioteca Y así poco a poco fuimos creciendo Nos llevó mucho tiempo porque no teníamos ningún tipo de conocimiento Ya empezamos con selecciones de libros, primeros lectores, lectores intermedios, lectores expertos Y empezamos a ponerle rótulos y pintarlos Un montón de cosas para que esto pueda pasar a ser realmente lo que queríamos Y también organizamos de acuerdo al proyecto que tiene cada grado Entonces es mucho más fácil para el docente Venir y estar ya organizado de acuerdo al proyecto que tiene cada uno Elegimos los libros en base a eso Y bueno, esto se transforma un poco en el... Desde la mañana tempranito a las 8 de la mañana ya tenemos visita en la biblioteca Puede ser del docente buscando el libro para compartir con los chicos O los mismos chicos que vienen a devolver o vienen a buscar otro libro para llevarse Con el tiempo pasó a ser biblioteca y medioteca porque realmente tenemos otras actividades, ¿no? Me siento cómoda, me siento que pertenezco acá Y estoy acá Y bueno, y de a poco ellos me fueron diciendo, bueno, esta cosa, este libro Mirá que los chicos vienen y todo eso Y te vas haciendo, y te vas Y hicimos muchas cosas, muchas cosas y muchas actividades Y las maestras, los chicos se fueron adaptando Y yo también fui adaptando a ellas Y bueno La idea es que la biblioteca esté siempre abierta Y para nosotros, para mí, una biblioteca escolar es acercar al niño a este mundo de fantasía A impregnarse, a volar con la imaginación, a entrarse en un libro Nosotros hemos tenido muchos lemas para la feria del libro Y cada uno de esos lemas o títulos que nosotros le ponemos Dan cuenta de eso, de lo que siempre nosotros queremos, de qué es lo que queremos que signifique para ellos La biblioteca, este año, por ejemplo, es leernos Nosotros por ahí decimos, ah, la biblioteca es un libro, es una lectura Y no, es mucho más que eso Es todo un mundo Claro, muchos en nuestra comunidad no han tenido acceso a los libros O sea, no hay libros en la casa Y esto de poder llevarse los chicos y cómo comparten con la familia Afuera tenemos un afiche de chicos que llevaron los libros a la casa Los compartieron con los abuelos, con los primos, con los tíos, con los papás Y nos trajeron actividades hechas en un dibujo de lo que ellos sintieron al leer el libro Bueno, nos divertimos porque por ahí también somos cómplices de los chicos Al decirles, bueno, pero usted lo llevaste esas tres veces, no, pero a mí me gusta Llévatelo de nuevo O sea, está bueno que realmente sean ellos, también se convierten en el mediador A nosotros nos gusta la biblioteca por todas las cuentas que tienen Y tienen las cuentas que a nosotros más nos gustan Realmente tenemos cuantos favoritos Nos gusta porque podemos leer y no hay ruido Y podemos leer tranquilamente Que ya te van a leer, porque no importa cómo leen O sea, solamente hay que aprender a leer y listo Que lean por diversión y alegría y paz Para que puedan aprender también muchas cosas Desde que lleguemos a esta escuela En realidad, mi motivación siempre fueron las bibliotecas escolares En las escuelas que estuve anteriormente Presentamos algunos proyectos minéticos donde existían Y armamos bibliotecas El 9 de julio, en Santa Cecilia Y bueno, yo ya venía con ese envión y ese movimiento interno Y bueno, muy importante Cuando llegué a esta escuela Y nos establecimos Pudimos mirar que había mucho índice de analfabetismo en la escuela Muchos niños remitentes, los adultos también Entonces dijimos, bueno, vamos con la biblioteca como un espacio alfabetizador El proyecto de biblioteca escolar como un proyecto, ¿no? Desde la gestión, porque me parecía que más allá de acciones sueltas Había que institucionalizar eso Y creo que ese era el rol que asumí desde que llegué acá Se enseñaba literatura para su rayo de un verbo, un sustantivo Digamos, todos aspectos instrumentales de la gramática Que desvirtuaban el verdadero sentido de la literatura, ¿no? Y en lugar de ser un encuentro placentero con el libro Terminaba siendo realmente el libro Terminaba siendo objeto Y usado como objeto de estudio De otra práctica que no tenía nada que ver con el literario Y el niño se agotaba No creaba, digamos A partir de eso no había más creación Que solamente subrayar y todo el demás Eso que te menciono es como muy importante Porque tiene que ver con los sentidos de la literatura en la escuela De qué manera se enseña Y si hay algo y hay una postura como política Muy, muy, muy importante en la gestión Creo que es posicionarse sobre el cómo enseñar Y el cómo enseñar la literatura era un desafío en la escuela Era un desafío poder cambiar esas prácticas tan tradicionales por otras nuevas Y ahí viene el proyecto de biblioteca Y con ese proyecto viene la formación docente Y es en esa formación docente y todo de manera simultánea Se empieza a trabajar en el acompañamiento en el aula y en las salas Y en la modalidad de adultos Y en los ramos especiales Y en jornada extendida Toda la escuela ha abocado a un trabajo pedagógico Que tiene y tenía que ver con enseñar la literatura Por todo lo que implica lo literario Que va mucho más allá del conocimiento de la lengua Tiene que ver con la creatividad Tiene que ver con que realmente los niños sean protagonistas de sus propias historias Pueden aprender a escribir sus propias historias Pueden inventar, imaginar otros posibles Y esa imaginación en un contexto tan vulnerable como nuestro Resulta central, fundante, constitutiva de las infancias Y del crecimiento de nuestros niños Así nace la Feria del Libro Que al principio era un proyecto pedagógico de cada grado, de cada sala Y entonces todos trabajamos para el mismo eje Me ocupo de estar en el trabajo artesanal del diseño de esos proyectos Y creo que eso es muy importante, sobre todo para una escuela Cuando uno quiere empezar movimientos innovadores en una escuela Los cambios vienen con el acompañamiento con el docente Entonces no de arriba hacia abajo Eso ya está re comprobado Y acompañar a la maestra en ese diseño artesana Implica ayudarlas a elegir qué libros quieren leer Qué itinerario quieren armar para sus alumnos Qué quieren escribir, cómo quieren escribir Qué quieren producir con los chicos También mirar no solo las necesidades de los niños y de las familias Sino también de ese docente Otro aspecto fundamental también que nos atraviesa la gestión Que es el trabajo en redes Ese trabajo es muy importante Y ha hecho que nuestra Feria del Libro De ser un proyecto institucional Se haya convertido en un gran proyecto cultural Y entonces ese día es como Yo siempre lo digo de esta manera Así con esta frase Es un empacho cultural Traemos mimos, traemos malabares Así hay murga, traemos murga Orquesta, la orquesta del marqués Orquesta infantil Traemos narradores, escritores, ilustradores Bueno, para mí La biblioteca es como O sea, yo entro a una biblioteca Y cuando entré por primera vez A una biblioteca Tenía 30 años En ese momento Ahora no tanto Entré a buscar un libro Ah, no Un libro para leerle a los chicos No sabía ni qué libro Ni cómo Y a partir de ese día Los libros me empezaron a llevar Por un camino Que es muy difícil poner en palabras El sentir Y el goce que me da la biblioteca Es más Me pone Emocion Y creo que Empecé a viajar A viajar, a viajar, a viajar El irme, el conocer un viajar Me hacen viajar El compartir los libros con los chicos El mirarle la cara A ellos Cuando ven un libro Cuando lo leen Cuando lo ojean A veces Le pasaban la lengua Al principio Me acuerdo Los chicos Cuando teníamos los primeros libros Porque era para ver Si era de verdad Este de tapa dura Me puedo llevar Esa sensación Que implica todo para mí Y es como Volver a tener 4 años Y sentirme que estoy Trepando de los árboles Y jugando Esa infancia A la que me remite La literatura infantil Y la biblioteca Es como un sentir Muy profundo Y que lo quiero compartir Por eso Digamos La impronta De mi gestión Tiene que ver Con este espacio De biblioteca Que no es solo una biblioteca Es un espacio alfabetizador Es un espacio Para que nuestros niños Y nuestras niñas Puedan acceder a la cultura Porque Porque los entornos Son difíciles Son muy adversos La comunidad De nuestros niños Es muy compleja No tienen Ni siquiera mesa Para hacer las tareas Nosotros les pedimos la mesa Y creo que el libro Hace la diferencia El contacto con el libro Y este libro Tenemos una foto De una nena Que está sentada Abajo de una de la silla Este es un refugio Para ellos Para ellos Y para nosotras Así que Agradezco Poder tener Esta experiencia En el libro Óyese Ven a ver Todo el mar Que hay acá Cuídate Vos sabés Vos sabés Que al mirar Hallarás Hallarás La total Igualdad Dentro Dentro Amanecer Amanecer Al mirror Al mirror deceived Al mirror Al mirror Al mirror Agradezco Agradezco Muchísimas gracias a todos por haber sido tan respetuosos y haber acompañado en esta presentación de este documental que muestra un poco la realidad de nuestro sistema, de nuestras escuelas y seguramente muchos o algunos se habrán visto reflejados con las actividades que hacen, que llevan adelante. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.